Fue exactamente a las 6 de la mañana del pasado 19 de diciembre, cuando Jefferson Yafede Moncada Cabrera, de 13 años de edad, decidió salir de su casa ubicada en la colonia Ciudad España de Francisco Morazán. Después de tomar su mochilita donde cargaba agua para saciar su sed, fue cuando emprendió su viaje, y desde ese momento su familia no volvió a saber nada de él. Entonces comenzaron a buscarlo, pero varios días fueron en vanos porque el menor nunca aparecía. Debido a que pasaban los días y Jefferson no regresaba a casa y tampoco lo encontraban, su hermano Tony Moncada decidió visitar HCH con la intención de saber algo de él, con la esperanza de poder encontrarlo con vida. Usted me comentaba tras cámaras, Tony, de que su hermano había tenido un accidente, de que lo atropellaron y que supuestamente a él lo trasladaron para el hospital escuela. Usted lo ha andado buscando y no tiene señal, o sea, no le han dado información de su hermano. Vamos a dejar la fotografía, que nuestro máster haga lo necesario. ¿Él es hermano suyo? Es hermano mío. ¿Cómo se llama? Vamos a poner las dos fotografías porque es importante. Este, se llama Jefferson Jafet Moncada. Jefferson Jafet Moncada. Jefferson Jafet Moncada Cabrera. ¿Él dónde vive? Tiene 13 años y vive en el valle de Amarateca, su de España. ¿Y usted dónde vive? Yo vivo en el cuantío Francisco Morazán. En el cuantío Francisco Morazán y su hermano vive en Amarateca. ¿En Amarateca? ¿Con quién vive ahí en Amarateca? Con mi mamá y los dos hermanos míos. ¿Él estaba en la escuela? ¿En el colegio? Sí, acababa de salir de la escuela, entonces él andaba trabajando cortando tomate. ¿A dónde cortando tomate? En Café Indio. ¿Ahí mismo en Amarateca? Ahí mismo en Amarateca. Entonces, la versión que me dan a mí es que él no se percató que venía un carro, entonces el carro lo atropelló. Fue a partir de ese momento que en HCH nos empapamos del caso e iniciamos a investigar. Tony nos comentó que le habían informado que el menor había sido atropellado por un vehículo cuando recién salía de trabajar, por lo que emprendió a buscar primero en el hospital escuela, la morgue judicial capitalina y en otros lugares, pero no había corrido con la suerte de encontrarlo. De inmediato nos dispusimos a buscarlo junto a él, primero en la morgue del hospital escuela, donde se nos informó que un menor desconocido ingresó ese mismo día luego de haber sido atropellado y posteriormente fue llevado a la morgue judicial capitalina, donde también nos desplazamos junto a Tony. Las autoridades le mostraron una foto del cadáver, pero él se negaba a creer, por lo que nos trasladamos hasta Ciudad de España, donde estaba muy desesperada doña Ana Patricia Moncada, para que ella reconociera si era o no su hijo el que estaba en la morgue. Después de haber regresado del hogar de esta familia, lamentablemente se enteraron que el pequeño Jefferson estaba muerto, era quien estaba muerto en ese lugar. Fue un duro momento para esta familia saber que el pequeño Jefferson estaba muerto. Doña Ana muy dolida nos contó cómo esperaba a su hijo, sin saber que nunca más regresaría. Yo guardé y esperé en la casa, que hasta una olla de arroz con leche, con leche de una olla, porque un día estaba yendo frío y él iba a llegar de trabajo. Le hice una olla de arroz con leche y nunca llegó, mire. Le repartí a mis niños pequeños, comí yo un poquito, porque yo sabía que le encantaba el arroz con leche y yo sabía que él le gustaba comer, a comer bastante. Nunca llegó mi hijo. Su hermano, quien hizo todo lo posible por encontrarlo, también habló sobre cómo recuerda a quien hoy sin duda alguna le hará mucha falta. Jefferson era un cipote bien alegre, juguetón. La verdad que todos los vecinos lo querían, porque no le faltaba respeto a nadie. Y si un vecino decía, Jefferson anda a hacer metal mandado, él iba sin poner ni un pero. Y la verdad que todos estamos conmocionados por la muerte de mi hermano. También su madre manifestó el vacío que hoy sienten y cómo compartía en vida junto a su hijo. Después de varios minutos de llanto y dolor, finalmente esta familia retiró el cadáver de Jefferson Yafed. Gracias a HCH y ataúdes Josué 1-9, el ataúd les fue entregado y hoy lo están velando en su casa de habitación. A quien acabó con la vida de este menor atropellándolo, solo pedimos que pueda comunicarse con su familia y apoyarlos. No cabe duda que este pequeño soñador que un día salió de casa a trabajar para poder estrenar la noche de la Navidad, hoy está con su mejor traje a la par del creador del universo, Dios Todopoderoso. Y aunque deja un gran vacío en la vida de sus seres queridos, lo recordarán siempre como el mejor. Descansa en paz Jefferson Yafed Moncada. Con imágenes de Gerson López y la edición de José Álvarez, para HCH Noticias, Quique Vásquez. Gerson López